Mirad, rasgados, patitas chuecas María va, pisando apenas la arena ardiente María va, al cine el monte un sol de fuego María va, te voy bombero, palma al destero María va, quiso la siesta Ponerle un niño a su soledad De tribu y luna y de su mano María va, por el tabacán Tus pasos, María va Y se bebe el sol Que huele a duende María va Andando el verano de sol y chicharro A flores del monte, María, olía a tu pueblo Un tren carezoso, resuelo y resuelo A calles regadas, olía a tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calles regadas, a flores del monte, María Olía, olía a tu pueblo Mirad, rasgados, patitas chuecas María va Pisando apenas la arena ardiente María va, al cine el monte un sol de fuego María va Te voy bombero, palma al destero María va Quiso la siesta Ponerle un niño a su soledad De tribu y luna y de su mano María va Por el tabacán Tus pasos, María va Y se bebe el sol Que huele a duende María va María va María va María va María... 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 Gracias.